Milo Janopoulos, el periodista británico conocido por defender a Donald Trump la libertad de expresión, se ha visto envuelto en una controvertida campaña de desprestigio. Tras su polémico tour por universidades americanas el último año, que culminó en las revueltas de Berkeley por grupos de izquierda radical donde hasta Trump se pronunció al respecto y a pocas semanas de la publicación oficial de su libro autobiográfico Dangerous, una serie de medios se hicieron eco de forma orquestada de una edición de vídeos que pretendía denunciar la postura de Milo respecto a relaciones entre mayores de edad y adolescentes. Aunque en el vídeo claramente se refería a menores adolescentes y no a pederastia, la presión de estos medios lograron que en Ediciones Trespol, una rama de Simón y Sucher cancelaran la publicación de su libro, así como la siguiente conferencia en la Universidad de Oregón y su charla con la CEPAC. Esta era parte del podcast Drunken Peasants editada. Esto puede sonar fuerte, especialmente la referencia a boys o niños. Al igual que en español, niños se usa también para mayores de edad. Eso lo aclaré más adelante, pero veamos qué más dijo. Aquí explica lo que significa pedofilia, es decir, la atracción por niños que no han pasado por la pubertad, Como sabemos, la edad de consentimiento sexual por adolescentes varía de país a país, empezando desde 14 años en países como Italia y Alemania. Más adelante veremos qué se refería a la relación que tuvo en Inglaterra cuando tenía 16 años con un cura de 29. Por cierto, en Inglaterra la edad de consentimiento es 16 años, igual que en España. Ahora veamos lo que dijo en el podcast de Joe Rogan. Además del tono jocoso de Joe Rogan negando la afirmación porque la ley de consentimiento en California es de 18 años y es muy estricta, aquí nos podemos remitir de nuevo a la ley donde las relaciones de hasta con 14 años se pueden considerar consensuales. Tras una larga cadena de post en Facebook y un vídeo personal explicando lo acontecido en su canal, dio más tarde una rueda de prensa anunciando que voluntariamente dejará su puesto como editor en Breitbart para centrarse en proyectos propios y que su libro se publicará igualmente más tarde este año. Aquí considera que fue abusado los 16 años por el cura mencionado en los otros vídeos y que eso afectó fuertemente a su vida sin él saberlo. Advierte que ha revelado hasta tres agresores de menores en su carrera como periodista, que enumera en su vídeo personal. En esta parte se arrepiente del lenguaje, concretamente del uso de la palabra boy, que aunque entre gays se usa con adultos de la misma forma que en español, puedo llevar a confusión. Aquí incluso indica que los 14 años ni siquiera le parecen bien. Por último, la organización que inicia el ataque es el Reagan Battalion. Su página de contactos reirige a una última llamada stopdonaldtrumppack.com, aunque ya ha desaparecido podéis ver aquí. Aunque también lo añaron borrado, llegaron a tuitear perlas como esta. El PAC está dirigido por el político republicano Evan McMullin, cuyo lema de campaña era Never Trump. En resumen, uno, nunca habló de pedofilia, mucho menos la justificó. Dos, las edades de consentimiento de las que habla son legales en gran parte de Europa. Y tres, este escarnio ha sido dirigido por un grupo muy concreto y repetido engañosamente por el mainstream. Luego lloran cuando les califican de fake news. En fin, como decía George Orwell, en tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Gracias. 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 Gracias.